antes de comenzar te voy a pedir que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cada vez que suba vídeos alguien aquí sabe dibujar que pase y me ayude me estoy poniendo nervioso cuando en el salón hay alguien más que dibuja cuando quieres dibujar pero no sabes qué dibujar y pierdes el tiempo pensando qué dibujar hasta que ya no quieres dibujar tienes toda la maldita razón yo mis amigos esperando los dibujos que les prometí ya casi termino usar fijador de cabello para proteger tus dibujos mi manera es la manera de los dioses querer dibujar tantas cosas y no dibujar nada este es mi don mi maldición a veces me pregunto si a las personas a quienes prometí dibujos hace años aún los estarán esperando hazme un dibujo págame si eres bueno en algo jamás lo haces gratis cuando te dicen que si te dedicas al arte te vas a morir de hambre pero recuerdas que todos nos vamos a morir y tú vas a morir haciendo lo que te gusta has flipado no entiendo yo sí es que si entendí la referencia deténgase mujeres y niños primero no dibujo en la madrugada porque luego me salen ojeras disculpe mi lady pase usted yo dibujando a mis compañeras en clase sin que se den cuenta estás enfermo bruce wayne está de luto él sufre porque sufriría este monstruo a ver mi lapicito aún aún tiene mucho que dar no es el fin y creo que se puede sujetar bueno creo que aún se puede sujetar aún tiene mucha mina tiene muchos colores que dar ay dios mí no hay no hay no hay me no hay bueno le saco punta nuevamente Me voy a suicidar porque ya sin él No puedo dejar Me voy a suicidar Hágase para atrás por favor Ya vale madre esta vida Sin el alcohol Los que aprendieron a dibujar solos Versus los que sus papás Les pagaron clases de dibujo Ahora dilo sin llorar Que tu padre no te apoya Yo Yo lo siento pero me tengo que reír Cuando te dicen que bonito tu dibujo Lo calcaste Cuando terminas tu dibujo Y nunca usaste el dedo para difuminar Ni servilletas ¿Entiendes? Macho alfa, pecho peludo, matón Es un killer mamalón Tu que estas leyendo esto Ponte a dibujar Obligame perro Debes de pasar mucho tiempo solo Como para dedicarle 5 horas a tu dibujo Pues si wey, no mames Cuando vas a pintar con óleo Y terminas pintando con la sangre del amiguito De tu novia A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Eso si es The Gunsters The Gunsters Cuando eres dibujante Y si cumples con los dibujos que prometes Soy una vergüenza para mi especie Que patético eres Esperaba más de ti Cuando la estabas dibujando en secreto Y te deja de hablar ¿Estás bien? No sé ¿Qué está pasando? No sé Tranquilo No me quiero ir No me quiero ir Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Cuando subes un dibujo Y solo recibe dos me gusta No pero ahora en serio ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Cuando le prestas tu dibujo a tu compañero Y luego toda la escuela Lo anda calcando ¡Imbétil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Cuando estás dibujando Y alguien mira Que usas el dedo para difuminar Tú no has visto nada ¿Cuándo dibuja perrón Pero usa cuadrículas? Un poquito que arriba Para disminuir el azul Cuando haces un dibujo A alguien Y en lugar de darte dinero Te da las gracias Ay, es que así no se puede vivir, eh Yo sé que no es a fuerza Que nos den de comer Pero pues lo que nos den, vean No, ¿esto qué? Pero este chingado, ¿esto qué? Esto no me sirve de nada Esto no le gusta a los niños No, tranquilo Ya nadie juega con eso Cuando veo a alguien A quien le debo un dibujo Cuando me dicen Que deje de dibujar Porque ya estoy grande Que pues estos son mis gustos Esto, yo no molesto a nadie Creo que cada quien tiene su manera de pensar Cada quien sabe lo que le gusta Y pues si a alguien no le parece Que me diga Y nos rompemos la madre cuando quieran Yo al chile no les tengo miedo De su pinche madre Que se sienten bien chingones Atacándome a mí Pero no lo veo, ¿verdad, pendejo? Venga, ni díganmelo en la cara, perro Cuando tardas en terminar el dibujo A la persona que te gusta Para que la conversación en el chat Dure más A eso se le llama estrategia Porque sabes que cuando termines Te dejará de hablar Todas esas palabras mágicas eran falsas Cuando alguien se te queda viendo Como dibujas Cuando te acusan de robar los lápices De tus compañeros Solo porque eres el único dibujante Del salón La verdad, las cosas como son Ey, ah, mira, soy Picasso No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Cuando eres bueno dibujando Pero solo dibujas Una vez al mes Este es mi don Mi maldición Cuando alguien que no sabe dibujar Te dice cómo dibujar ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada Cuando alguien te compra un dibujo Nadie se ha preocupado tanto por mí Cuando te encuentran dibujando referencias desnudas Tú no has visto nada ¿Me regalas un dibujo? No 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 Cuando vas a un curso de dibujo Y no aprendes nada A veces no funciona en burros Cuando publicas un dibujo Y pasa a los cinco me gusta Gracias a Dios, sí Le agradezco todos los días a Dios Por darme esta buena oportunidad Por los que me han apoyado Gracias a mi mamá A mi papá A mi tía Piedad A mis amigos de mi barrio A todo el mundo que me ha apoyado Es una emoción muy grande O sea No me lo puedo entender aquí Yo soy puente Yo soy puente Yo me lo puedo creer Calcar no es dibujar Tienes toda la maldita razón Pues sí güey No mames Cuando hace un momento Ibas a dibujar Pero ahora te encuentras Viendo este video De memes Para dibujantes A veces cuando planeas una cosa Te sale otra Completamente diferente Niéguemelo Vaya No encuentro fallas en su lógica Amor Hice un dibujo De nosotros dos Espero te guste Bebé Está increíble Ahora yo qué hago Con esta mierda Y eso ha sido todo Espero les haya gustado No olviden dejar sus comentarios Y contarme Qué tal les pareció Y si les gustaría Que publicara más Suscríbete Y activa la campanita Que eso me va a ayudar mucho Tampoco olviden dejar Su me gusta Y compartir con sus amigos Para que más gente Conozca mi canal Y así Tengamos una familia De sobrinos Muy grande Nos vemos Recuerden No se trata de dibujar Mejor que los demás Se trata de dibujar Mejor que ayer Ayer No se trata de dibujar No se trata de dibujar